Hoy a las 22 en Verdad Consecuencia, obscenidad y despilfarro. La corrupción sacude la campaña, vuelos en primera, yates y champán. Mientras el país sufre por la inflación y la pobreza, ¿qué les pasa a los políticos? Además, Guillermo Franco, en vivo un hombre clave en el armado de Javier Milei. ¿Qué hará el libertario si es presidente? Y una previa imperdible del segundo debate junto a Jaime Durán Barba. Verdad Consecuencia con Luciana Geuna y Maru Dufard, hoy 22 horas por TN.